¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero ya te matas! ¡Gilipollas! ¡Le pillan las placas! ¡A quién le paso las placas! ¡Eso no es distinto! ¡Oye, primo! ¡Yo soy egipcio! ¿Cómo? ¡Me dicen que me va a dar una placa! ¡No muevo menos de 5! ¡Menos de 5 por lo menos! ¡Menos de 5 gramos, pero de bola en culero! ¡Hermano, sé cómo funciona el juego! ¡Estos son dos rappers, pero no les tengo miedo! ¡Mi chocolate pa' mí es azúcar moreno! ¡Más negro que tú con los de Podemos! ¡Ya no podemos perder por lo que tenemos! ¡Te pido perdón por trabarme! ¡Esto es pa' menos! ¡Primo, lo que tú haces a mí no me rentas! ¡No me mientas! ¡Aquí me caben más de 150! ¡Lo siento, hermano! ¡Eres marroquí, pero creo que bebes absenta! ¡Y utilizo a tu madre de culata! ¡Mire! ¡Yo vivo en la ruina! ¡Ruina! ¡Le dije a mi madre que saldremos de la ruina! ¡Y lo dije claro con la mente fría! ¡No! ¡Con la mente fría y llegaste tarde! ¡Hermano, lo que te pasa es que eres calmante! ¡Sí, a ti, a ti! ¡No te calman cuando te ven todas las tardes! ¡A tu madre lo utilizo con calmante! ¡No! ¡Y yo la tuya era muy salvaje! ¡Le tuve que dar dardos tranquilizantes! ¡Ya! ¡Salvaje! ¡Todos los días no hay pan, pero el día hace pan es para calmarte! ¿Qué? ¿Para calmarte no logro calmarme? ¡De hecho, me he hecho más de un par de! ¡A ti las drogas que me tomo te quedarían grandes! ¡Es más, te las tomarías y te olvidarías que eres alguien! ¡Ey, yo! ¿Qué coño me vas a decir? ¡Yo rapeo aquí en Montpellier y también en París! ¡Diablo! ¡El problema de este puto en sí! ¡Qué! ¡Las rimas que dices! ¡Murcia viene y las dice aquí! ¡No, yo no digo eso, hermano! ¡Murcia es paella! ¡Paris, hermano! ¡Los maduros son de Marsella! ¡Hermano! ¡Así te vas pa' fuera! ¡Ponen la L de Yucho, la L de la bandera! ¡Yuchas! ¡Así, señores! ¡Así, señores! ¡Bueno! ¡Aguanta boca! ¡Gurado! ¡Derecha, Zeus! ¡MHD! ¡Izquierda, Le Patron! ¡Y J! ¡En tres! ¡En dos! ¡En uno! ¡Se lo lleva! ¡MHD y C! ¡Fuerte ruido para Le Patron! ¡J! ¡Otra!